Agustín Rousy, 6 no pasó sobresaltos en todo el partido. Estuvo atento en los centros aéreos. En el segundo tiempo, lo salvó el palo en el cabezazo de Lugercio. Leonardo Jara, 6 cumplió con la marca y ayudó en ataque, lo más destacado en ofensiva fue una pared que armó con centurión, llegó al fondo y tiró el centro que nadie pudo aprovechar. Fernando Tobio, 6 le costó adaptarse al partido y optó por jugar por abajo antes que tirar pelotazos. Lisandro Magallán, 6,5 al igual que a su compañero de zaga, le costó agarrar confianza y, con el correr de los minutos, se afianzó en el campo de juego. Salió prolijo desde el fondo y controló sin problemas a Medina. Jonathan Silva, 7 el más destacado de la última línea, luchó cada pelota como si fuese la última y lastimó mucho en ataque, luego de varios remates, al final del partido tuvo su gol. Fernando Gago, 8 la mayoría de las pelotas pasaron por él, siempre a cargo de la distribución de juego. Asistió a Pavón en la jugada y marcó de penal el tercer tanto de boca. Wilmer Barrios, 7 es el rebelo permanente de los defensores y de los mediocampistas. A diferencia de Gago, Barrios se encarga del juego sucio del equipo. Pablo Pérez, 6 terminó muy cansado. Ayudó a Barrios en la recuperación de la pelota y a Gago en la distribución de juego. Cristian Pavón, 7,5 sacó un bombazo de afuera del área cuando el partido estaba sin goles y muy trabado. Darío Benadetto, 6 se encargó de salir del área para participar más del juego. En el primer tiempo tuvo dos chances claras que no pudo convertir. Ricardo Centurión, 6,5 no tuvo mucha participación en el partido. Estuvo atento en ir a presionar a Vega para concretar el segundo gol de Boca. Gino Peruzzi, 5 ingresó por Jara y cometió varios errores con la pelota en los pies.